Hola, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy vamos a hablar de nuestra visita al Chateau, un restaurante que está en Lanucía, un pueblecito precioso que yo creo que merece la pena visitar, no solamente ya por este magnífico restaurante. Bueno, nos decidimos por tomar el menú centenario, un menú de degustación, que ya por su palabra indica bastante, es decir, 100 años, varias generaciones, sirviendo a los clientes y gozando de un gran nivel, puesto que la cocinera este año ha ganado el premio plato a la mejor cocinera de Alicante. Y como podemos ver es un menú bastante largo, ¿no? Al final por 43, 20 euros, más 3 euros del pan, que no entiendo muy bien por qué no se pone todo junto, puesto que no tiene la opción de no tomar el pan. Pero bueno, vamos a lo importante que es lo que comimos y lo que disfrutamos. Empezamos con los aperitivos con unos falsos tomates. Podemos ver que la presentación es maravillosa y el sabor no quedaba atrás. Realmente estaban muy buenos. Estaba como una especie de gelatina de tomate, rellena, muy rico. Seguimos con unos cornetes de cerveza negra, y sabían a cerveza negra, con un trocito de salazón. Muy bueno también. Pasamos a tomar una ostra. No solamente la presentación con su base de algas, sino que el sabor era gruesa, era espectacular. Quizás el mejor plato de la tarde es el que tenemos aquí delante. Era un salmorejo con atún. Realmente una cosa soberbia. Pasamos unos espárragos, un plato que estando bueno, más normalito. Y luego llegamos a esta especie de coca, con dos calamarcitos, que cortado a la mitad son justo dos bocados. Pero son dos bocados intensos, sabrosos, espectaculares. Yo no me gusta mucho la coca, pero si siempre fuera así, la verdad es que me haría un aficionado ferviente. Pasamos al pescado, que es un dentón, muy buen trozo, bien elaborado. A mí el dentón me parece que es un pescado que no da mucho de sí, que por tanto no me acaba de convencer, pero bueno, el plato estaba correcto. Llegó la carne, que para mí, sin duda, es lo más flojo de toda la comida. No aporta nada, es una cosa normal. Cuando todo hasta ese instante había sido bastante excepcional. Llegamos a los postres y recuperamos otra vez el gran nivel de cocina. Esto es un helado de níspero. Y acabamos con un postre de chocolate. Realmente también muy bueno. Para finalizar con el café, unas pequeñas gourmandis, una especie de gelatina y una galletita que estaban también muy ricas. Quizás pedir disculpas a los oyentes, puesto que realmente no sé el nombre completo de los platos, pero yo creo que con lo que explicar ya se puede hacer una idea. Un menú altamente recomendable en un sitio muy bonito y que yo personalmente repetiré, espero que sin tardar mucho. Pues muchísimas gracias por visualizarnos y hasta pronto. Podéis encontrar más información en guidealicante.com